Los Aguascalientes en términos generales está conservando, haciendo un gran esfuerzo de contención, está conservando niveles de seguridad, pero Pabellón se está convirtiendo en el Zacatecas de Aguascalientes, está muy focalizado, ahí están sucediendo los problemas. Las familias en Pabellón están atemorizadas, están en la zozobra. Cuando un joven sale a estudiar o sale a trabajar, los padres de familia se quedan con esa incertidumbre de si podrá regresar debido a las circunstancias que están sucediendo. Yo veo una autoridad estatal comprometida, echada para adelante, las mesas de seguridad están permanentemente reunidas, revisando las diferentes situaciones, pero creo que hay unos que no están jalando paraje. Yo creo que no puede el gobierno del estado ir con toda la fuerza, ir con toda la responsabilidad y con autoridades locales que están echadas en la maca y eso no puede ser. O sea, aquí se re... para el combate a la delincuencia, a la inseguridad, hay que jalar parejos. Todos, o sea, desde el gobierno del estado con la secretaría, con las labores de inteligencia, desde la fiscalía, pero también desde los municipios. Primero es una situación focalizada, que se está dando en un territorio específico. O sea, no es una cuestión generalizada. No se puede hablar de que es un tema estatal. Algo está sucediendo en pabellones. Entonces, yo sí veo que hay omisión, que hay apatía. Ahí como un presidente municipal, un regidor, un funcionario municipal, debe estar 24 horas al día ahí, presente, haciendo actividad, que su presencia se note, se refleje en todas las decisiones y en todas las acciones que tienen que ver con el municipio.